Saludos queridos amigos, ciertamente a veces en la vida uno sufre la derrota, pero eso no significa que seamos derrotistas, hay gente que simplemente no quiere ni siquiera luchar porque piensa ya que va a ser derrotada. Recuerde que no hay peor lucha que la que no se hace, busquemos siempre avanzar aunque a veces haya derrotas, pero no seamos nunca derrotistas, seamos optimistas, confiados y caminemos siempre hacia adelante. Que Dios los bendiga siempre.